Tanto bebió el albañil que quedó con uva rica Hija de los pobres, el sol Ahora, lo que si hemos observado es que los niveles de ansiedad o los niveles de miligramos de medicamentos que utilizamos se han venido abajo precisamente al observar el contacto físico entre el familiar y el residente A mi me parece bien porque están tomando las medidas de protocolo para poder tenerlas a salvo a ellas de lo que es la pandemia para que ellas no se vayan a enfermar de gripe ni les vaya a la vez ¿Puede pasar a su hermano? ¿Puede pasar a su hermano? Una caña apagada ¿Puede pasar a su hermano? Una caña apagada ¿Puede pasar a su hermano? Gracias por ver el video.